aquí voy a terminar unos detallitos del mantel navideño este diseño lo compartí en el álbum hay en mi face son una nochebuena muy sencillas pero les voy a comentar un detallito para que a ustedes no les pase como me pasó a mí yo puse en los pétalos un brillo que viene siendo este ese es un glitter hagan de cuenta que es un silicón con diamantina diamantina fina este es plata este es un verde esmeralda este es un tornasol y este es color oro esos son buenos pero tienen un detallito aunque lo apliques bien todo lo que es postizo con el tiempo se cae se puede caer si la vas con tu lavadora agua caliente se desprende porque es silicón y estos no ocupan esto no lo ocupa entonces yo lo que como lave el mantel para ver si pasaba algún detallito entonces aquí lo que pasó es que si se cayó parte se desprendió parte como es plástico vean entonces no lo voy a poner ya ya quité todo lo que se tenía que quitar eso es un plástico vean aunque esté bien seco y todo con el tiempo se cae es como una calcamonía para que me entiendan entonces lo que voy a hacer es usar esta pintura brillalux es como acrílex dejen mostrar un poquito es como si fuera esta pintura que es es acrílex y es metalizada brilla muy bonito pero esta es carita más o menos a mí me sale como en 50 pesos 60 cambian los precios dependiendo la región donde vives y esta es más económica esta sale como unos 20 pesos y brilla más y es cremosa pero esta no es tan líquida como como aquellas entonces está como si fue hagan de cuenta el papel aluminio así se ve se aplica directamente a la tela como lo van a ver ahorita no necesita que le pongas tampoco esto esta pintura solamente bátela muy bien entonces yo lo que voy a hacer aquí por ejemplo en esta también me pasó entonces ocupo mi pincel que esté húmedo pero que no tenga agua bien entonces voy a marcar así no ocupo la línea tan recta voy a dar una repasada nada más una pincelada no se va a ver feo porque con el paso de los de las lavadas si se llega a caer va a quedar la pintura ahí y voy a ocupar este pincel que es de la marca cóndor es el 601 es el número 10 es de tenedor chiquito para que estén una idea no es como el tamaño de mi dedito mire así es entonces yo lo voy a aquí a humedecer un poquito tiene que ser así y se va a agarrar por los dos lados entonces aquí voy a hacer esto suavemente no quiero que se vea todo marcado simplemente ahí quedo aquí ya terminé de decorar entonces para un futuro cuando se caiga la pintura este glitter el poquito que queda le va a tardar mucho porque ya ya pegó lo que tenía que pegar hay unas camisetas que también traen brillo calcamonía con las lavadas si se dan cuenta también se secan es postizo es un plástico es silicón entonces en lugar de que quede así el pétalo este solamente rojo con el fondo tinto y lo blanco entonces ya va a quedar pegada la pintura a la tela ya no se va a ver así entonces por si les pasa que le dan ganas de hacer un mantel o alguna servilleta con con esto si es bueno pero tengan en cuenta que se va a caer con el tiempo si se cae aunque tengan que no que por más bueno que sea todo el postizo se cae ok bueno entonces si quieren ese diseño copien lo hay en el face ahí lo tengo es una noche buena sencillita esto también lo hice con el pincel es verde oliva y solamente das unas pinceladas tiene que ser a punto de tinta para que se den y aquí en el palito este me gusta es así que quede como si fueran nieve me entiendes eso se hace con el pinta bolitas o con lo que con el pincel también puedes estarlo haciendo es muy sencillito este color es sepia tinto verde oliva y verde pino este es un rojo escarlata con tinto color naranja y blanco para que se vea así el efecto ok chicas bueno hasta pronto amigas